Gracias, señor presidente. La verdad que he escuchado interesantes discursos. Puedo rescatar el discurso de la senadora Negri Alonso, la que respeto y la respeto porque todo lo que dijo es cierto, es una luchadora por el federalismo, lo ha sido siempre en cada uno de los temas. Creo que hay algunos puntos que es importante que remarquemos para poner blanco sobre negro. Estamos tratando el tema del pacto fiscal. Se ha remarcado insistentemente como un reaseguro a la legitimidad de esto el acuerdo firmado por los gobernadores. Honestamente me parece que no me corresponde ni a nadie a emitir opiniones por las causas por las cuales cada gobernador ha tomado una decisión. Algunos lo habrán hecho por pertenencia, otros lo habrán hecho por convencimiento, otros habrán evaluado las conveniencias o no de sus provincias. Pero cierto es que revisando este consenso fiscal, digo, ¿en dónde dice que los gobernadores han firmado un pacto para perjudicar a los jubilados? Yo no lo encontré, lo he buscado en todos lados. Tampoco he escuchado acá de esos discursos muchos interesantes del oficialismo que logre convencerme de que no estamos perjudicando a los jubilados. Han dicho que probablemente esto provoque un crecimiento, un reordenamiento fiscal que va a ayudar a la productividad, que va a ayudar a la eficiencia del Estado. A ver, ¿alguien dijo en algún discurso que no le metemos la mano en el bolsillo a los jubilados? ¿Alguien dijo que estas fórmulas mejoran la situación de los jubilados? John, al menos en el tiempo que he escuchado los discursos, nadie los sostuvo. También creo que ha quedado absolutamente claro que los gobernadores, cuando firmaron este acuerdo para que el reajuste fuera trimestral, no dijeron desde cuándo. No dijeron desde cuándo. Por lo tanto, lo que se pretende hoy es un hecho que nos estamos comiendo tres meses de reajuste de los jubilados. Eso está clarísimo. Los gobernadores no se comprometieron a esto. No se han comprometido a esto. Entre muchas críticas que le puedo hacer a la redacción, que ya la han hecho muchos senadores, esto de que los gobernadores dispondrán, asegurarán, impulsarán, harán, digamos, sobredimensionando las atribuciones de los gobernadores. También se ha hablado de qué haría, por ejemplo, qué le sucedería a la provincia de San Luis, que no lo firmó. Y yo me pregunto, ¿y qué pasaría con aquel gobernador que, digamos, con buena voluntad, ha firmado este convenio y por una situación política de su provincia, no tiene los votos para luego aprobarlo en la legislatura? ¿Qué le va a pasar a ese gobernador que firmó de buena voluntad? Eso tampoco se ha dicho. Eso tampoco se ha dicho. ¿Qué hace un gobernador que no le dan los números en su provincia para reafirmar lo que él consideró en su momento criterioso? Creo que sería muy distinto si esta norma entrara en vigencia a partir de la actualización que conforme a la ley está corriendo. Es decir, tomáramos los seis meses, comenzar a regir trimestralmente. Ese sí es el texto del convenio que han firmado los gobernadores. No este, no comerle tres meses de actualización a los jubilados. Como han dicho varias de mis compañeras, sobre todo, porque por ahí las mujeres, ¿no?, como que ponemos un poco más de sentimiento en estas cosas. Es nuestra última sesión y todas sentimos un poco de congoja. Porque es verdad que esto tiene olor a pasado. Un pasado del que nosotras, y alguien también mencionó el ADN político, no estamos libres. Muchos de nosotros fuimos parte, pero aprendimos. No fue bueno lo de los 90. No fue bueno el recorte. No fue bueno muchas cosas que pasaron. Y nos hacemos cargo. El peronismo aprende. Por lo tanto, me parece honestamente que volver a estas fórmulas sería una tragedia histórica. Una tragedia histórica de la que no quiero ser parte. Hemos transcurrido, en mi caso, 12 años en este recinto, en esta banca, votando leyes, como decían mis compañeras, leyes que todas iban destinadas a favorecer al pueblo. En relación a este tema, la FJP, YPF, la recuperación de la línea de bandera, leyes que permitieron recuperar soberanía, la ley de salud mental, que según se sabe, también está corriendo riesgos. Identidad sexual, pago de la deuda externa, he punteado algunas. Ley de las empleadas de casas particulares, un verdadero avance en el derecho laboral de las mujeres. Leyes y políticas públicas que cumplieron con las bases de la doctrina peronista. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Hoy, llegaba a mi despacho algo que me parece muy significativo y que fundamentalmente lo digo para que el oficialismo atienda, porque les toca de cerca. El economista Martín Tetás, un hombre, un militante, yo diría, del espacio de Cambiemos, que inclusive tuvo intenciones de ser candidato de Cambiemos, ha dicho hoy, esperemos que el Senado corrija hoy el ajuste trimestral de la fórmula de movilidad marzo de 2018. Corresponde que esa primera actualización sea semestral y si los legisladores no lo resuelven, serán responsables de comerle 6% a los jubilados. No lo ha dicho un economista de nuestro espacio, lo ha dicho un economista militante del espacio del oficialismo. Por las consideraciones que acabo de decir, que son muy breves, adelanto el voto negativo para la reforma previsional. Y con respecto al tema de la ley de responsabilidad fiscal, creo que hubiera sido muy interesante que se incluyera un apartado en el diéster que está destinado a reconocer a las provincias que hoy tienen equilibrio fiscal. que hoy tienen equilibrio fiscal. El caso de La Pampa, el caso de Tucumán, el caso de Santiago del Estero, por supuesto San Luis, pero bueno, ellos han manifestado que no apodan en nada. Pero me parece que sería muy interesante porque en realidad la ley, el texto de la ley habla que a partir del ejercicio 2020 estarán exceptuados del cumplimiento de los dispuestos en los artículos anteriores aquellas jurisdicciones que ejecuten el presupuesto base de vengado con resultado financiero equilibrado o superhabitario en el año previo al que se realice la pertinente evaluación de la evolución del gasto. Alcanzado el resultado financiero equilibrado, la tasa nominal de incremento del gasto corriente primario no podrá superar la tasa de crecimiento nominal del producto bruto interno definido en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2, inciso C. Cuando la tasa nominal de variación del producto bruto interno sea negativa, el gasto patrimonio podrá a lo sumo crecer como el índice de precios al consumidor de cobertura nacional prevista en el marco macrofiscal citado en el artículo 2, inciso C. San Juan propuso, no ha sido considerado, yo lo planteo acá porque me parece muy interesante para aquellas provincias y realmente la ley de reforma fiscal, de responsabilidad fiscal está destinada a premiar las buenas administraciones, me parece que distinto debe ser el tratamiento de las provincias que hoy tenemos equilibrio fiscal. Entonces, proponemos que se agregue el siguiente texto. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente a partir del ejercicio 2018, se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo a aquellas jurisdicciones que ejecutaran el presupuesto base de vengado con resultado financiero equilibrado o superhabitario a dos ejercicios, estamos poniendo dos ejercicios previos, pudiendo mantener esa excepción mientras cumplan la condición de obtener resultado financiero equilibrado o superhabitario. Lo propongo para que el cuerpo lo decida. Para terminar, señor presidente, simplemente decir que creo que insisto que el pacto de los gobernadores cada uno habrá tenido sus motivos, pero en ningún lado dice que el déficit fiscal debe ser costeado por los jubilados ni los sectores más humildes de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.